El titular de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Aldaña, informó que el 94% de los estudiantes del estado han retomado sus clases tras el paso del huracán John. Gracias a las acciones inmediatas promovidas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el apoyo del secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado, el 92% de las escuelas reanudaron actividades presenciales y un 2% optó por clases virtuales. Solo el 6% de las escuelas permanece sin operar por causas diversas. Rodríguez destacó que se sigue evaluando la situación de estos planteles para garantizar la seguridad del alumnado y del personal. Además, aseguró que los centros educativos afectados recibirán la atención necesaria para reanudar sus actividades lo antes posible. El funcionario subrayó que este regreso exitoso es fruto del esfuerzo conjunto entre familias, docentes, servidores públicos y directivos. Con estas acciones, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso de asegurar la continuidad educativa para la población estudiantil en todas las regiones del estado.